Venga chicos, que venimos con una misita entre semana Que no sé cuándo verá la luz, eh Yo te cuento, zorrete Me marcho, me piro, me voy de Madrid, macho Mañana cojo un avión y me voy Muy lejos No aguanto más, estoy machacado psicológicamente con esta ciudad Nada, es coña Me voy, pues bueno, aprovecho de... Me hago un macropuente, ¿no? Me voy de martes a domingo Lo voy a subir porque voy a trabajar Porque es diciembre, voy de cara Diciembre es el mes capitalista para los youtubers Diciembre, te pega aquí el dinerico en el pecho Que te deja sin aire Lo voy a dictar en estas vacaciones Pero francamente no sé cuándo lo vea sobre Con calma, lo veréis esta semana, seguramente Pero lo estoy grabando un lunes Y no sé cuándo verá la luz ¿Qué chapa te he dado y a ti no te interesa? Guapo, te pega... Me ha salido mal, eh Estoy sin... sin saliva No aguanto más, estoy machacado psicológicamente Me tenéis frito Cago en la puta Vamos a hablar, chicos, de dos noticias ¿Vale? Ni una... Ni una ni dos Dos noticias En concreto vamos a hablar de esta reconciliación entre Roca y Mr. Marquinos Que nos ha pillado todos un poco como a contrapié, ¿no? Un poco de sorpresa Y la otra noticia es que Mauro Cialo también, al igual que el Pater, está machacado psicológicamente Yo estoy machacado psicológicamente por los atascos de Madrid Pero él... Porque se siente infravalorado En todo caso de los youtubers Se siente, pues bueno, ninguneado Como atleta influencer, yo creo que he sido el atleta que más infravalorado ha estado Comenzamos con la noticia de Roca Mr. Marquinos esta semana subió una publicación donde salía con el Roca, pero encima en calzoncitos Piel con piel, ¿vale? Como se tienen que hacer las buenas reconciliaciones Tú no has discutido con tu novia, ¿cómo acaba eso? Acaba sexual De toda la vida de Dios, después de la tormenta llega la calma Y bueno, pues eso Han salido desnudos A cuervo descubierto Y claro, ha ocurrido... Bueno, es que hay que hablar de muchas cosas Para empezar, reconciliación Mr. Marquinos y Roca Giro argumental 2023 Tiempo de descuento A mí me ha pillado desprevenido Ya fue una sorpresa que se juntara con el Pater Porque yo en el pasado a Mr. Marquinos Le he metido chancletas voladoras, pero a doquier Yo tenía una metralleta de chancletas voladoras Y madre del amor hermoso, ¿eh? Se me comió medio cargador Tenía yo el truco ese del GTA De munición ilimitada Y le metía todo el cargador Tú, ilimitado Pues hizo las paces conmigo Grabamos tremendos podcast y entrevistas Y ahora le ha tocado a Roca Y es que Roca Yo creo que aún fue más dañino con él Por lo cual Es que, de verdad, ¿eh? Ha hecho las paces con sus dos némesis Pero es que Roca le tocó mucho los huevos, ¿eh? Le puso un mote por ahí Hace muchísimo tiempo, ¿no? Que llamaba Mr. Vallenas, creo que era Bueno, lo primero que hizo Mr. Marquinos al verme Básicamente, pues, fue nada Yo le fui a dar la mano Y el cabrón se quedó sentado Me miró así hacia arriba y dijo No te voy a dar la mano Conclusión Es totalmente estúpido Le di una matraca del copón Pues bueno Han hecho las paces Y han salido desnuditos Como una especie de check Y claro Aquí ha ocurrido otra cosa Lo que ha ocurrido es que Roca Tiene una presión Que eso es como una olla a presión Roca hace tiempo Confesó su paso Al lado oscuro de la química Y claro La gente está con él Que le tiene Le tiene marcaje al hombre Roca tiene un marcaje al hombre De toda la comunidad Vintes Entonces Como no esté Como un puto unicornio Como un ser mitológico La gente le tira piedras Y en esta publicación Que es lo que ha ocurrido Que él está bastante tapado Los árboles no te dejan ver el bosque Zorrete Y encima Mister Marquino Se ha salido muy bien parado Entonces La gente ha terminado de explotar Y vamos a ir a ver Los comentarios Porque somos un poco cabrones Bien La publicación es esta Donde tenemos a los dos En la pose esta ya Esta pose yo le llamo La pose del alienígena ¿No? Es que es una pose En la que francamente Tienes que tener un cuerpo muy bonito Para que se te vea bien Es una pose Que es que Dios mío Es una pose La pose de las poses Marquino se le ve bien Pero Roca Cago en Dios Roca Cago en Dios Que mal en esta pose Es que esta pose es muy dura Esta pose Creo que se llama Bipe de estación Si no recuerdo mal Adri Atento a las clases Bipe de estación Creo que se llama esta pose Que alguna vez Se lo he escuchado A mi compi de piso Y si lo he dicho mal Pues bueno Tendré que ir a septiembre Bien Que es lo que ocurre A ver Que dice Marquinos Que ha pasado aquí Bueno que ha pasado Quien me iba a decir a mi Que iba a tener en calzoncillos En mi casa A este tío El crossover menos esperado del año Si tenemos en cuenta Nuestro pasado Y nuestros momentos De hostias Me había contactado James Roca Preguntándome Menos En las fotos Podéis apreciar Como se ven 40 kilogramos De diferencia Esta es la foto De los alienígenas De nuestra comunidad Fitness Que patada lleva El puto Mr. Marquinos Ostia El cuadriceps Tremenda Tremenda cachava No se lo que opina La fiscalía Supongo que estaban en línea Parece ser que están en línea No hay pasito adelante Segunda foto De espaldas Y bueno Pues es que a ver Jim Roca Está bastante tapadete Es una obviedad Y Marcos Es que claro Tampoco Claro Creo que ambos están en volumen Pero creo que están en una En una etapa del volumen Muy diferente Igualmente Jim Roca Mr. Marquinos No va a optar Por un volumen Cerdil Te lo digo yo Desde ya Porque le conozco Pero creo que ambos Están en volumen Lo que pasa Que a pesar de estar en volumen La diferencia De porcentaje graso Es abismal Marcos Tiene bastantes detalles Y Bueno Pues eso De frente Aquí sí que hay un poquito De pasito adelante Mr. Marquinos ¿No? Un poquitín sí Un poquitín en los pies ¿No? Parece que sí Es que Roca está retenidísimo Es que tiene una retención De caballo Es que este Es que va Es como un cactus eso Va a soltar agua Y aquí también le está haciendo Pasito adelante Va a soltar agua Bueno Mucha agua ¿Qué es lo que opino yo? Yo creo que Roca Porque a ver Yo creo que hasta él Sabe que no se ve bien En estas fotos Entonces mi hipótesis es Que él sabe que va a acabar Callando bocas Entonces No le importa mucho Que la gente le esté Lapirando los comentarios Porque dentro de unos meses Va a hacerla de vendetta Es la cosa que tengo Yo creo que es Su plan Su hoja de ruta ¿Cómo va a terminar? No lo sé A lo mejor A lo mejor sale un cuerpo Cinceladísimo Petrio Recién caído ¿No? El primo hermano de Zeus O a lo mejor Era cogida de cable A ver Teniendo en cuenta Que cuando le íbamos viendo De su vida Estaba bien Llegó en no sé Noventa y pico kilos Ciento y poco Estaba bien Hombre Por muy mal que haya hecho El volumen Va a estar mejor Cuando vuelva a ese peso Es una obviedad La duda es ¿Cuánto mejor? No lo sé Volumen controlado Y un despropósito De volumen Calidad vs Cantidad Vale aquí hay uno Que le defiende Vamos a sacar también Los comentarios buenos Madre mía Lo que hay que leer Cuando Roca estaba natural Todos Flipas Tal ahora Notas con 20 kilos más Decís que no Solo hay que ver los vídeos Que tiene con 108 kilos Cuando defina Cambiaréis todos De opinión Este le defiende Tienes mucho mejor aspecto tú Pese a la diferencia De kilos Más no es mejor Mejor es mejor Aquí señala uno Qué mal le sientan Los anabólicos A James Roca Esto también se ha hablado mucho Como que la gente esperaba Que le hiciese más efecto Este que está siendo irónico Señala lo siguiente Esto por las luces Si se cambian las posiciones Ese Roca Parecería más fuerte Y está siendo irónico Porque creo que Hace alusión A un comentario de Roca En su vídeo Defensa Frente a lo de Andoni Creo que va por ahí los tiros Si no me he perdido Algún capítulo De esta serie De la comunidad de Ines Roca parece que no ha entrenado En su vida Cómo se hacen las cosas Marcos Cómo hace uno Lo que le sale del pito James Roca La química Será placebo Madre mía Y pensar que es Roca Toma Como podéis ver El ambiente que se respira Es bastante duro Y es lo que te he dicho antes Muchas expectativas Mucha presión Pero Puede haber una calladita De bocas épica Lo comentaremos también Aquí se señala esto Se señala este horror horripilante Pero como hay una calladita De bocas Lo vamos a comentar también Porque bueno Al final esto es una fiesta Y hay que comentar Todos los capítulos Esta semana Mauro Fue invitado al podcast De Agon Gym Podcast que tengo que reconocer Que cada vez me gusta más Me estoy enganchando Jefe de Agon No sé cómo te llamas Te pido disculpas No te conozco yo Ni Forte Pero quién coño eres Tú en el fitness Pero da igual Te queremos Escúchame Me gusta mucho el podcast Lo estás haciendo muy bien Te lo digo de verdad Eso es Eso es Eso es una gilipollez No te ofendas Por lo de que no sé Cómo te llaman No voy de guay Que francamente Soy muy despistado Pero Forte no te conoce Eso seguro Forte no conoce a nadie No conoce a nadie A mí sí Pero para mal El pico de oro este A mí me conoce De hecho El pico de oro ese Tengo todos los clips En una carpeta Madre mía Esa carpeta vale Un millón de euros Tengo todos los clips De Forte Te voy a poner Uno al azar Por favor Por favor Que no eres nadie Te voy a poner otro Se hagan conocer Porque no son nadie Y te voy a poner El de la reacción Forte no te conoce Hago un gyms Pero escúchame El podcast Viento en popa Me gusta mucho Es mentira lo que dice La cosa es que En dicho podcast Mauro se abrió Se puso modo comunicador Y sacó Pues todo lo que albergaba En su ser Ciertos sentimientos Un poco Un poco dolido Como atleta Influencer Yo creo que he sido El atleta Que más Infravalorado Ha estado Y creo que ha sido El atleta Que al final Siempre yo he estado callado Y he hecho mi parte Pero el que más Nadie ha creído O sea Primero que soy De los influencers El primero que ha pasado La Olimpia Y era el que menos Nadie daba un duro por él Porque ni más ni menos Se siente menospreciado Como youtuber Atleta Influencer O lo que sea Que se siente Infravalorado Que nadie creía en él Y que encima Ha sido el primero Que ha ido a la Olimpia Y nunca he escuchado A nadie decir En malos momentos Que yo algún día Podría haber llegado Al Mister Olimpia O sea Eso no ha salido de boca Ni de ningún loco ¿Vale? Entonces Por esa parte Al revés Lo que más me ha dolido Que no voy a decir nombres ¿Vale? Es que siempre he sido Comparado con O sea Yo he sido una persona Que nunca se ha escondido Que siempre ha grabado Con quien me ha dicho De grabar O nunca se ha ocultado En el sentido de grabar Con quien sea ¿Vale? Y siempre en todos Los vídeos que hacía Y eso nunca me ha tirado Para atrás Ha sido rollo Mirarlo a él Y mírate a ti Tú no vales un duro Mira como es el doble De grande que tú A ver si aprendes Todo siempre Ha sido así Hasta el último momento Señala también Que cuando él decía Que se iba a hacer pro Se reían de él Yo como te he dicho Yo cuando dije Que quería ser profesional Se me descojonó Toda la tienda delante ¿Vale? Que eran mis compañeros de equipo ¿Vale? O sea Se descojonó todo el mundo Estamos hablando de 2014 Después Yo desde el 2014 Siempre dije Que quería ser profesional Y que iba a luchar por ello Y nunca he parado de hacerlo Aunque todo el mundo Decía que era imposible ¿Vale? Yo perdía Seguía Perdía Seguía Perdía Seguía Seguía Lleva toda una trayectoria Luchando contra corriente Nadie Absolutamente Nadie Cree en Mauro Estoy esperando a día de hoy Que alguien me felicite Por haber pisado El Misterio Olimpia De la comunidad fitness He grabado con mucha gente Puedo contar con una mano La gente que me ha abierto Pero voy a felicitarme Señala que ha grabado Con mucha gente Y que cuando Le ha empezado a ir muy bien Y ha ido a la Olimpia Y ha ido Ha puesto sus pies Que eso es como pisar la luna Pisar la tarima de la Olimpia Es como cuando Neil Armstrong Pisó la luna Que es un pequeño paso Para el hombre Un gran paso Para la humanidad ¿No? Creo que sí Fui a clases De historia Alguna vez Pues eso Pisar la tarima de la Olimpia Es un gran hecho Un gran acontecimiento Una gran hazaña Y que está esperando Un poquito A que la gente le felicite Mucha gente dijo Sí bro Tú sigue luchando Que algún día Conseguirás ser Misterio Olimpia Nadie me ha felicitado Por el Misterio Olimpia Cinco contados De las personas De las muchas 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 personas Que he grabado He metido en marcas He ayudado Y a día de hoy Seguiría ayudando Que ha grabado Con mucha gente Que ha colaborado Con mucha gente Que ha ayudado A mucha gente Pero que puede contar Con los dedos De una mano Las personas Que le han felicitado Con los dedos De una mano Son de cinco Para abajo Aparecerá Un comité De gente Que le falta Un dedo Ofendidos En manos normales Ahora aparecerá Otro comité Enfadados Con las manos Que no son normales En una mano Promedio Se puede decir Tiene cinco dedos ¿Vale? Pues puede contar La gente que le ha ayudado En una mano promedio El colectivo de manos No promedias Enfadado Padre Tú la has felicitado Incorrecto Amigo Yo no la he felicitado Pero no estoy dentro De su lista negra Porque conmigo no ha colaborado Y a mí no me ha enchufado Ninguna marca Conmigo no, eh Conmigo no va Mírame a los ojos Yo no tengo nada que ver En esa lista negra Mauro Yo no tengo nada que ver Mauro que te felicito, eh Feliz cumpleaños Y hasta aquí esta misa spread, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Feliciten a Mauro Para que necesite Muchas manos Feliciten a Mauro Por su actuación En Olimpia Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Me estáis pegando aquí La lechita en el pecho Los buenos likes Y antes de iros, chicos Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Mirad como turzo la mano, eh Si queréis pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno, chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego El equipo de los malvados